La relubricación aplica en rodamientos que son abiertos, es decir, que no tienen sellos en la parte lateral. Por lo general, estos sellos pueden ser de caucho o metálicos. En la primera fase de operación, estos rodamientos expulsan toda la grasa que no ocupan. Y después, con el tiempo, la grasa que quedó trabajando se va degradando y eso genera que su rendimiento disminuya, afectando directamente la confiabilidad de la operación. Esto, ya que existen múltiples factores como la oxidación, la temperatura, la contaminación, el agotamiento de los aditivos, entre otros factores, genera que la grasa necesite ser reemplazada. Las fórmulas que existen para calcular el intervalo de relubricación puede ser recomendada por el fabricante de la máquina, donde hay aplicaciones particulares donde ellos dicen cada cuánto tiempo tú tienes que relubricar. Ahora, los fabricantes de rodamientos también tienen sus tablas y han desarrollado cálculos para poder estimar cada cuánto tiempo tú puedes relubricar los rodamientos. Como también existen normas como la DIN 51 821 parte 2 o la DIN 51 806, o está también la asociación alemana de tribología, u otras normas u otras entidades que también han desarrollado los cálculos de frecuencia de lubricación. No obstante, debemos agregar que, a pesar de que existan tablas y cálculos, hoy día a través del mantenimiento predictivo, ya sea a través del control de vibraciones o ultrasonido u otro, tú puedes también ver el estado de la lubricación del rodamiento y estas rutas predictivas te pueden a ti ayudar para ajustar estos periodos. Es muy importante decir de que, en el fondo, toda fórmula puede ser mejorada en la práctica con un buen sistema predictivo. Para el cálculo del intervalo de relubricación utilizaremos una fórmula bastante aplicada. Esta fórmula dice que T, que es el período en horas, es igual a K, que es una constante derivada de múltiples factores de corrección. Estos factores de corrección, asociados a condiciones ambientales como de temperatura, contaminación sólida, humedad, vibraciones, posición del eje, o también el tipo de rodamiento. Bueno, ese factor tú lo multiplicas por, en este caso hay un abro paréntesis, por 14 millones dividido por la velocidad en RPM multiplicado por la raíz cuadrada del diámetro interior del rodamiento, en este caso del eje. Eso le resto por cuatro veces el diámetro interior del rodamiento. Todo eso en milímetros. A continuación veremos el caso de un rodamiento 22-18 cónico, que está sobre un eje que va girando para poder impulsar un ventilador. La velocidad de giro es de 1500 RPM. Antes de aplicar la fórmula vamos a calcular el factor de corrección. Vamos a la temperatura de la carcasa. Esta la mido por una pistola láser y está por debajo de los 65 grados y ocupó el factor de corrección 1. Ahora cuando analizamos la contaminación sólida vamos a ver de que efectivamente hay contaminación y es severa, pero no es abrasiva y utilizaremos el factor de corrección 07. Para este caso el ventilador está dentro de una planta, está protegido y en esta planta hay muchos vapores. Podemos decir que la humedad fluctúa entre un 80 a un 90 por ciento y aquí podemos ocupar el factor 0,7. Y en el caso del factor de vibración, nos arroja que la velocidad peak está por debajo de los 5,08 milímetros por segundo. Está en posición horizontal y aquí ocupó el factor 1. Y como el rodamiento es esférico, también ocupó el factor 1. Y así cuando vemos la constante K, vemos que al multiplicar 1 con el 0,7, 0,7, 1, 1 y 1 nos da 0,49. Esos 0,49 yo los coloco en la fórmula para corregir, en este caso por factores externos, el período de lubricación y me arroja que cada 300 horas o 36 horas yo tengo que ir lubricando. Es decir, dos veces al mes este rodamiento tiene que ser lubricado. ¿Cuánta grasa tenemos que echar? Bueno, en un video que ya hicimos tiempo atrás, al cual tú puedes buscar, puedes hacer click, puedes ver cuánta grasa tienes que ir lubricando o relubricando. Si has encontrado que este video es útil, te invito a que puedas compartirlo con tus amigos y te puedas suscribir a este canal. Que estés muy bien.